Y como un pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Al verte aparecer entre las flores del campo Me llegó mejor tu canto Pues volví de nuevo a verte Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más verde Al amor de millones Me dio más fuerza mi canto Que el saber que verías Y dijo la melodía Que sé que te gusta tanto Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque yo no Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Primera luz en la ventana Cuando se abren tus ojos Y pienso En el antonio De tenerlos mañana Pero sé que a mi destino Siempre se impone combate Pues dejo que no arrebate Mi sentimiento vacilo Amor mío, no te vayas Solo quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque yo no Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque yo no Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Si ya regresaste, quédate 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 en ese cincuenta y bebé Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Yo no quiero que me dejes solo Triste como la primera vez Que no puede ser Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Quédate, quédate, quédate Quédate como nunca Si yo te quiero Porque me pregunto Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Yo no quiero que te marches Que yo no quiero que te vayas Amor mío, no te vayas Y yo quiero verte solo otra vez Y hasta el corazón me falla Cuando tú dejas de verme Amor mío, no te vayas Y yo no quiero verte solo otra vez Después te me hiciste llorar una vez Volviste, trajiste de nuevo la fe Amor mío, no te vayas Y yo no quiero verte solo otra vez Todos quiero que te vayas Sin tu amor me moriré Amor mío, no te vayas Y yo no quiero verte solo otra vez Y mantenerte muy amargué Pero me sale al revés Yo no sé por qué Amor mío, no te vayas Y yo no quiero verte solo otra vez Amor mío, no te vayas Y yo no puedo vivir sin ti, bebé Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Quedarte un ratito más Amor mío, no te vayas Quedarte un ratito más Porque te llevas mi tranquilidad Que tú te llevas mi paz Amor mío, no te vayas Quedarte un ratito más Y yo te estoy rogando Y tú dices que no te quedas Que no me haga morirte la pena Quédate un ratito y ya Amor mío, no te vayas Quedarte un ratito más Mírate, estoy suplicando Amor mío, no te vayas Quédate un ratito más Oye lo que estoy cantando Amor mío, no te vayas Quedarte un ratito más ¡Suscríbete al canal!